Bárbara Rey sorprendió con una fotografía de cuando tenía 45 años, y ella y el rey Juan Carlos mantenían una amistad que se dice que era más que eso. No se especifica si la fotografía fue durante o justo al finalizar la relación. Durante años que la tertuliana había tenido una relación extramatrimonial con el monarca había sido sólo cuestión de rumores, mucho tiempo se habló en secreto de este asunto, sin dar a conocer demasiados detalles, hasta que ella misma comenzó a brindar declaraciones al respecto. Sobre todo el año pasado, luego de la controversial salida del rey del país cuando ella lo defendía indicando que su viaje era a plena luz del día y de manera pública para todos por lo que no podía ser considerado una fuga. El emérito y la actriz se habían vuelto amigos gracias a Adolfo Suárez, en el tiempo en donde recién iniciaba la transición y su relación se habría mantenido desde principios de los 80 hasta aproximadamente 1994. De todas formas parece que no todo había terminado allí, Juan Carlos de Borbón nunca fue sigiloso y tampoco escondió demasiado a sus relaciones extramatrimoniales por lo que parece que la murciana tenía en su poder varias grabaciones con confesiones suyas. Según algunas fuentes, el rompimiento entre don Juan Carlos y Bárbara se dio hace más de 25 años, un día de enero de mucho frío, cuando él fue a recibir el regalo que ella le había comprado por su reciente cumpleaños. Fue por esta razón que llamó la atención la fotografía que ella ha decidido compartir con sus seguidores de Instagram, pues es precisamente coincidente con el mes de ruptura con su Alteza Real muchos años más tarde. Sus fans no tardaron en llenarla de elogios por la fotografía y es incluso por ahí que ha respondido con algunas indirectas que podrían dar a entender que fue una manera de mantener al rey Juan Carlos en el recuerdo de su juventud. Gracias por ver el video.